A la cultural Bien, ya les dije, nuestra invitada a la gala de hoy es Beatriz Simón Productora de televisión del programa Mi Mascota TV Y quien está hoy acompañada por Peggy Aunque usted no lo crea, es hembra Y es una cachorra de... ¿De cuánto? Dos años, ya tiene casi dos años Ella es, yo le digo, un terria dominicano Porque ella es mestiza de todo Tiene un pudel, un poquito de shih tzu Algo ahí no importa, pero ella es linda ¿Cuándo podemos considerar, Beatriz, luego de darte la bienvenida Que un animal es una mascota? Bueno, se supone... Bueno, ahí se divide entre los animales domésticos en sí Que son caballos, vacas, herpes, todo eso Que se utilizan para lo que es la comida y para labores también y todo Y una mascota es lo que convive en la casa todo el día con uno Lo que uno tiene, sea un perrito, un gato, una iguana, una cotorra Bueno, lo que viven con uno, lo que socializan con uno, lo que forman parte de la familia, entiendo yo Y de todo el proyecto familiar Sí, exactamente ¿Cuáles son los beneficios que da el poseer una mascota, no? Yo... En la vida familiar, incluir el animal como mascota en la vida familiar ¿Cuál es el impacto que tiene? En mi caso es que yo nunca he estado con o sin una mascota Yo me creí con animales, desde que yo nací había animales en la casa O sea, perro, caballo, gato, mi mamá tenía de todo Yo era de eso de mi mamá Cuando teníamos el programa de mascota, invitamos a un psicólogo Y hablando, un psicólogo de niño, un pediatra, un psicólogo de niño Y hablamos de eso Cuando un niño se cría con una mascota Y uno se cría desde un principio con una mascota Yo creo que la gente tiene, o los niños aprenden desde un principio Lo que es la vida con una mascota La responsabilidad por una mascota La responsabilidad hacia otro ser vivo, no solamente la mascota Hoy en día dicen, por ejemplo, enséñale a tu hijo como tú bota a un perro Y tú le enseñas lo que él tiene que hacer contigo cuando tú eres viejo Y entonces, eso es realmente así Entonces, la responsabilidad, el respeto hacia otra vida Que lo traten bien y que lo tienen en buenas condiciones Y que si tú tienes un animalito así, te lo agradece, ¿no? Que son muy cariñosos ¿A qué podemos atribuir? Que a pesar de que en general el dominicano De origen bucólico o campesino Acostumbrado al trato con otras especies Ya sea para labor o por crianza o por lo que fuera Un país de campesinos En términos reales, el nuestro Hasta hace muy poco tiempo Sin embargo, no existe aquí un, digamos, un marco jurídico Que dé protección a los animales Y ahora estoy hablando de que es visible en la calle Los perros abandonados Peggy mismo apareció debajo Se tiene su historia, sí, triste Se tiene su propia historia triste Triste, sí En la mascota que hay en la casa de mi hijo Pues apareció igual Pues lo recogieron porque alguien lo abandonó Sí Y a pesar de eso Aquí se pueden maltratar a las mascotas Y no hay ninguna consecuencia social ni legal Se supone Ahora, por eso mismo Como tú me preguntaste ahorita Nosotros tuvimos muchos años luchando por una ley de protección animal Años que yo tengo aquí en el país Y años que tuve ya envenenamientos Hasta en un barrio entero se envenenan en una noche De 30, 40, 50 animales El maltrato con los caballos también Todo eso Eso se ve por muchos años Entonces luchamos por esa ley de protección animal Y finalmente Como digo nosotros El año pasado se logró Tenemos la nueva ley 248-12 Que desde el año pasado se promulgó Estaba en la Gaceta Oficial Y ahora estamos trabajando con esa ley Para que se aplique Claro que no había una ley Aquí había una ley vieja del año Del tiempo de Trujillo Y aplicaba por ejemplo 50 pesos de multa Por una persona que maltrata a un animal O algo así Ese era un relajo Y tampoco nadie lo tomó en serio Y muchas veces los ficales Ni siquiera sabían que existía esa ley Pero entonces duramos años luchando Al final estaba por caer la ley Por los gallos Que estamos otra vez Entonces como en España los torros Como en otros países los gallos Entonces dijimos Bueno vamos a dejar los gallos afuera Aceptamos eso mientras tanto Porque eso es una lucha constante Que eso se puede seguir después Que mientras tanto aceptamos Que los gallos se quedan afuera Y aceptamos que tenemos una ley Porque lo que queremos es salir A los dos caballos Que dan mucha pena Y que también el maltrato Hacia los perros El abandono Y la tenencia irresponsable Que eso es parte de la ley Que entonces se divide En lo que es tenencia irresponsable Lo que es abuso Crueldad Y lo que es maltrato Entonces eso aplica Diferentes penas De tres meses Seis meses De que se o cuantos Salarios mínimos Cinco salarios mínimos Como multa Por el abuso O el maltrato De un animal Creo que la ley de aquí También castiga La sofilia Que es un tema lamentable Pero hay que hablar Y yo creo que la ley Que se hizo aquí el año pasado O que les aprobó El año pasado Es una ley La sofilia ¿A qué se refiere? Específicamente La sofilia se refiere A personas que se dedican A practicar El acto sexual Con un animal O sea en este caso Hay países Que donde eso es Como un escape de la ley Y está permitido Y quiero decir Que la República Dominicana Tiene una nueva ley Y esa ley es buena Muy buena Y aunque yo no sea abogada Que eso es la parte De la doctora Marilyn Lloyd Que es amiga mía Que era FUPRA Ella es la que más lleva Lo de la ley Le dicen los abogados La abogada De los animalitos Porque ella hace mucho rescate Y todo eso Y ella es la que hace Las demandas Cuando hay una demanda Ella es la que está Mejor de la ley Pero en sí Comparando yo Aunque yo no sea abogada Esa ley comparada Por ejemplo Con la de Alemania En Alemania La sofilia está permitida Es un escape de la ley Pero hay personas Que por Facebook Tienen su página web Con su perrito Con su perrita Y todo eso Eso está muy mal Y aquí eso está prohibido Y aquí aunque se practica Pero si sepa Si sepamos una persona Que lo hace Lo podemos condenar Que lo importante Es que tenemos la ley Como una herramienta Ahora en adelante Han investigado ustedes Por qué la gente De un país De un pueblo De una comunidad Es capaz de maltratar Es capaz de maltratar A los animales ¿Hay alguna relación De tipo Digamos Problemas psicológicos Problemas de sociabilidad Yo creo que es La misma zoofilia No, eso es un problema Psicológico Yo creo que eso sí Tiene que ser Porque yo creo Que una persona Por eso yo entiendo Una persona Que agarre una perra Un chivo Una cosa Es un peligro Para cualquier niño Y yo entiendo Para mí eso Una persona Que hace eso Es capaz de hacer Es una aberración Exactamente Entiendo yo Que eso es a nivel De las oscuridades De las oscuridades Del ser humano Ahora lo del maltrato En sí Es algo que Tiene que ver con la cultura Tiene que ver con el poco Respecto Hacia lo que es El ser vivo Aquí hay muchas personas Que dicen siempre Ay que si Dios quiere Que con Dios Elante Y con Dios Y con Dios Y con Dios Pero los animales Son criaturas de Dios Entonces Por ejemplo Rescatamos una perra En una casa Marilyn la llevó La perrita Y la señora La dejó en el parqueo Le iba a echar agua caliente Y qué sé cuánto Y ahí había una cosa En la puerta Decía En esta casa vive Dios Y dije yo Diache Pero en esta casa No puede vivir Dios Ahí vive el mismo demonio Porque no puede ser Que una persona Que dice Que vive con Con Dios Por delante Pueda calentar agua Para agredir a un animal Aquí hay personas Que en las Tú crees que Que agrede un animal Es capaz de agredir También a una persona A su prójimo A sus congéneres Así por así no Claro Por comida Y eso Son animales En fin del caso Pero mayormente Los animales Yo creo que se socializan Muchas veces mejor Que uno Que la gente Son muy fieles Mira un perro Aunque tú Lo mucho tiempo Lo maltrata No le dan comida Y aún así Él sigue yendo A esa casa Y sigue yendo A ese sitio ¿Qué se proponen Ustedes como sociedad? Digamos ¿Cuáles son las metas? De la fundación ¿Ustedes quieren presentarles? Sí ¿Sí? Como fundación ¿Qué mensajes? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan ustedes De los dominicanos Con respecto Al mundo de las mascotas? Bueno Nosotros lo que queremos Es que la gente Se concientiza O queremos concientizar Si lo hacemos Vamos a los colegios Vamos a hacer charlas Hacemos Por ejemplo Operativos Y organizamos también Jornadas de adopción Que vamos a un sitio La gente puede adoptar Una mascota Se le entrega El cachorro castrado Vacunado De parasitado Bien limpiecito Hasta con una funda De alimento De regalo Por delante Y así Se hace muchas cosas Para que las personas Se encariñen Con los animales Nosotros queremos Que se repita la ley En esta semana El día 18 Hace dos semanas 18 de abril Tuvimos con el procurador De la república Nos recibió Tenemos que estar Muy agradecidos Recibió un grupo De protectores de animales Como nosotros llamamos Los animal lovers Que son la gente Que le gustan los animales Nos recibió Y estábamos hablando Sobre lo de la nueva ley Porque si se promulgó La ley Pero los fiscales No la conocen O no quieren aceptar La querella No la quieren tomar Dicen que eso no es penal Pues si es penal Si tú Envenenas por ejemplo El perro de tu vecino Y se puede comprobar Eso es penal Entonces Eso Tuvimos la reunión Con él Hablamos con él Sobre eso Él era muy receptivo También A lo que los animales Le gustan los animales También tiene mascota A él también Le habían envenenado Sus animales Hace un tiempo Atrás Entonces Él dijo que sí Que nos va a dar el apoyo Y precisamente Hoy en la mañana Hay una charla De todos los fiscales Que él Los llamó Como una vez al mes Hace una reunión Con sus fiscales Y dijo Ahí me invito La doctora Lois Que es la abogada La abogada La que lleva los casos Para que ella Entonces le explique A los fiscales Como nosotros Las asociaciones O las fundaciones Quisiéramos Que se llevan los casos Y cuáles son los detalles O los seguimientos Que nosotros quisiéramos Que ellos den A los casos De abuso Crueldad Ellos van Como un equipo SWAT Exactamente Yo traje Algunas imágenes Y ambulancias Y todo Con equipo Para A primeras Atenciones Todavía estamos Esperando Por ejemplo En mi caso Yo estoy Muy en comunicación Con unas organizaciones Fuera Como si no Hordas de fuera Para que a ver Si nos ayudan Con comenzando Con un albergue Porque no tenemos Y para que arrancamos A hacer algunos planes Pero La persona puede entrar Como digo En facebook Buscamos Los animal lovers Se choca un perro En tal sitio Entonces se organiza Quien va Va fulano O perro O gato Vamos bucal A quien tiene En tal sitio O pollo O loro Cualquier tipo de animal Y lo que está en necesidad Entonces nosotros vamos Y lo vamos a rescatar Buscamos la manera De 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 darle un Como un No como un servicio Pero como Rescatarlo de una vez Y lo vamos Exacto Es decir Que es productora De televisión Como todos ustedes Han visto Bueno pues De esto se trata Esto es cultura también La relación De los seres humanos Con Gandhi ha dicho Gandhi Gandhi dijo Que el progreso Moral De una nación Se puede ver En la manera Como tratan A sus animales Así es Bueno y así lo creemos Vamos a ver En otra gala cultural Otros temas De nuestra cultura De gran interés Hemos tenido A la distinguida dama Beatriz Simón Directora del movimiento Político Provinistar De los animales Hicimos un movimiento Político Para que nos ayuden Con los animales Claro Fantástico Muchas gracias Beatriz Mañana hay otra cita cultural Hasta mañana Hasta mañana Linda que sale Que telegénica Preciosa Es un poquito Es un poquito Es un poquito Gracias.